¡Hola Elvis! ¡Hola a todos! ¡Hola Tia Miss Patty! ¡Hola a todos! ¿Cómo estás hoy? ¡Bien! Dijeron bien. Muy bien, bien. Niños, vamos a continuar nuestro trabajo con los Numbers, ¿ya? Y quisiera además agradecer a todos aquellos niños, niñas que mandaron su proyecto de los números, ¿ya? Por eso coloqué esta gráfica, esta recta numérica, como para también hacer alusión al proyecto. Entonces, agradecer a los apoderados especialmente que se dieron la tarea, ¿no es cierto?, de grabar a los niños, de hacer un excelente trabajo. Así que los felicito a cada uno de ustedes. Ya, yo también vi los videos y estaban muy entretenidos, y muchos niños me mandaron saludos, así que, eh, 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 saludos también para ellos. Sí, te mandaron saludos y tú, genial, muy bien. Ya, let's start. Vamos a comenzar entonces. Miren, tenemos estas dos rectas numéricas, ¿y cuál va a ser la diferencia entre una y otra? ¿Ya? Que esta ladybug, esta chinita, ¿ya? Tiene tres círculos. Tiene tres círculos. Son manchitas, tía. Son manchitas, y estas manchitas vamos a representarlas en nuestra recta numérica, ¿ya? En nuestra numerical numbers. Entonces, tú, Elvin, vas a ayudar a contar, y yo voy a hacer, ¿no es cierto?, los, eh... Los saltos, tía. Los saltos, y los vamos a colocar con el lápiz red. Ya es, vamos a contar entonces. Ya. Vamos. One. Two. Three. Very good. Muy bien. Excellent. Y, a continuación, vamos a seguir con nuestra ladybug number two. Vamos a comenzar entonces. Tía, déjame contar lo primero, así, antes de que tú hagas las líneas. Ya. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Muy bien. Tía, ahora ya sé cuántos son. Sí. Ya. Comenzamos. Vamos. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Muy bien. Very good. Very good. Very good. Entonces, este, este camarazón tenía ten y este tenía three. Muy bien. Very good. En esta otra imagen, ¿ya? Vamos a trabajar con unos, con apos, ¿ya? Vamos a ver cuánta es la cantidad de apos que tenemos en este y cuántas tenemos en este otro. ¿Ya? Ya, Elvis, más o menos, ¿tú ya viste cuántas tienes? Sí, tía, ya lo vi. The first one. El primero, veamos. Ya estamos. One. Two. Three. Four. Five. Se me olvidó cómo se decía ese día. Six. Six. Muy bien. Entonces, en este árbol tenemos seis apos. Veamos the second one. Ahora no se volvió, ahora sí. Ya. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Mira, este también tiene ten. Igual como en la gráfica anterior. Muy bien. Lady Bach. Como la Lady Bach. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar a continuación con esta página del libro. ¿Ya? Page number six. ¿Ya? En la página número seis. Y este es el Activity Book. ¿Ya? La idea de trabajar esta página en clase es para que ustedes puedan, no puedan, no la hagan en la casa, sino que la vamos a trabajar acá. ¿Ya? Y the instruction is the following. How many. How many significa cuántos. Es la cantidad que tenemos de balón. Cuántos balón hay. Por eso es how many. Y la idea es trace and count. De trazar y contar. ¿No es cierto? Y para realizar esta página, ¿no es cierto? Vamos a tener una canción. Y esta canción se llama Ten Balloons. Y este, esta canción, eh, también va a aparecer una estructura con la cual queremos trabajar, que es de arán. Y está conectada con how many. Si yo digo, how many balóns are there, cuántos globos hay, entonces el de arán me va a decir que hay una cantidad. ¿Ya? Y en este caso es Ten Balloons. Ya. Vamos a escuchar la canción completa y después vamos a hacer el ejercicio. ¿Ya? Ok. Ponen atención en la casa para ver cuando vayan mencionando los números. Ten Balloons, ten Balloons, ten Balloons, ten Balloons, ten Balloons, ten Balloons. Muy bien, Elvis. Excelente. ¿Ya? Miren, esta canción tiene entonces tres partes, ¿ya? Y de esa forma vamos a desglosarla. Y la primera parte trata de los tres números que vamos a trazar. Entonces dice, look, 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 there are ten Balloons. ¿Qué seguía Elvis? One, ya, two, two, three. Y después decía, four, four, five, five, six. Six, six, muy bien. Seven, eight, nine, nine, ten. Muy bien. Nine, ten. Ten. Entonces, ahora que ya tenemos trazados y contados, ya, vamos a poner nuevamente la grabación para que ustedes puedan, para que podamos nosotros cantarla. ¿Ya? 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 Comenzamos. Look, 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 there are ten Balloons. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ten Balloons. Ten Balloons. Ten Balloons. Ya él dice, se acabó la canción. Ten Balloons. Muy bien. Balloons. Excelente. Excelente. Entonces. Ten Balloons. Ya él dice. Me gustó la canción. ¿Te gustó la canción? Muy bien. La idea es que en la casa, si ustedes la quieren practicar por su cuenta, excelente. Ten Balloons. Ten Balloons. Y además los numbers. Ya. En esta otra página tenemos New Words. Nuevas palabras. ¿Ya? Estas palabras van a ir apareciendo en las actividades posteriores. Y tenemos Book. Eso es un libro, tía. Un libro, muy bien. Balloons. La canción que acabamos de ver. Globos. Globos. Apos. Manzanas. Manzana. Ya. Que también la vimos en actividades anteriores. Teddy Bear. Es un osito de peluche. Un oso de peluche. Es una palabra nueva. Car. Car. Auto. Balls. Pelota. Pelota. Y Bag es un bolso. Bolso. Ya. Una cartera. Una bolsa. Ya. Entonces, ¿qué te parece, Elvis, si tú la repites? Yo voy a decir la palabra y después tú la repites. Entonces, repeat after me. Repite después que. Y los niños también en la casa. Justamente. La idea de que el ejercicio también lo hagan ustedes niños, junto con Elvis. ¿Ok? Ya. Comenzamos entonces. Book. Book. Balloon. Balloon. Apple. Apple. Teddy Bear. Teddy Bear. Car. Car. Ball. Ball. Bag. Bag. Muy bien. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta que también tienen diferentes colores, con los cuales hemos trabajado. ¿Ya? Muy bien. Y estas New Words las vamos a trabajar de la siguiente forma. ¿Ya? This activity dice Let's Count. Esta actividad dice Contar. Vamos a contar. Entonces, cuando yo vaya haciendo clic, va a aparecer algunos objetos. Y vamos a ver la cantidad de objetos que hay. ¿Ya? Comenzamos. One. Two. Three. Four. Muy bien. Entonces, a continuación, vamos a ver. How many apples are there? ¿Cuántas manzanas había en la página anterior? Y yo les voy a dar algunas alternativas. Como por ejemplo. Six. Six. Six apples. Three apples. Sí. Four apples. Ya, tía, déjame pensar. ¿Cuántas manzanas creen niños que había en la página anterior? Ayúden a Elvis, por favor. Niños, ¿habían seis apples? Six. No. ¿Habían three apples? No. ¿Habían four apples? Yes. Ya, ahí vamos a ver. Muy bien. Very good. Habían four apples. Muy bien. Ya, tía, ya sé cómo se dice. Entonces, vamos a leer entonces cómo sería nuestra frase ahí arriba. Cómo sería la completación. There are four apples. Muy bien. There are four apples. Hay cuatro manzanas. Muy bien. Excelente. Vamos. La canción. There are four apples. Muy bien. Es como la canción, ¿no es cierto? Pero acá, en vez de balloon, hay ambos. Vamos con el siguiente ejercicio. Pongan atención. Vamos a ver cuántas hay. ¿Cuál es la cantidad? 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 Entonces, ¿cuál es la cantidad? 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 A Or six teddy bears A ver, niños ¿Había five teddy bears? No ¿Eight? No ¿Six teddy bears? Sí ¿Vamos? Muy bien Había seis teddy bears Entonces, ¿cómo sería la completación acá arriba? There are six teddy bears Muy bien There are six teddy bears There are six teddy bears Justamente Es como la canción Pero acá le hacemos el cambio a teddy bear Muy bien Six teddy bears Vamos a contar Los siguientes objetos Oh, tía Esos son pelotas Balls Balls One ball Two balls Three balls Four balls Five balls Six balls Seven balls Eight balls Bien ¿Cuántas pelotas había en la gráfica anterior? How many balls are there? Vamos a dar las opciones Seven Seven Nine Nine Eight ¿Cuántas pelotas contaron ustedes? Habían Déjenme pensar Seven No Nine No ¿Cuántas había entonces? Había Eight ¿Hoy a los? Bien Bien Excelente Very good Well done Bien hecho Entonces Vamos a completar aquí There are Eight Balls Muy bien There are Eight Balls Muy bien Ahora Vamos a contar Lo siguiente Comenzamos One One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Cars Muy bien Entonces How many cars are there? ¿Cuántos autos había? Le vamos a dar las opciones Five Nine Ten A ver Yo sé que Five No Porque eran muy Five es muy Muy pequeñito Ten No tía No eran ten Porque no No eran tantos Nine Eran nine No Los niños dicen que no eran nine Parece que te equivocaste No ¿Cuántos eran entonces? Eran ten Los niños dijeron que eran ten Ten A ver Veamos Muy bien niños Eran Diez autos Entonces vamos a completar aquí There are Ten Ten Cars Muy bien There are Ten cars Ay me rejetía ¿Cómo es? There are Ten Cars There are Ten Cars There are Ten Cars Es como la canción Pero con los Al Muy bien Ya niños Terminamos con nuestro repaso Y recuerden que hay Varias palabras que Estamos incorporando El There are El How many Y las otras palabras New words Que vamos a trabajar Y las vamos a aplicar más adelante Así que junto con él Nos vamos a despedir Bye 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 Bye